Inspectores de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado realizaron una inspección a un establecimiento ubicado en la carretera Valladolid-Ticimín, constatando la exhibición y venta al público de partes de vida silvestre sin que el inspeccionado acreditara la legal procedencia de los mismos. Los bienes asegurados se tratan de cinco pieles de jaguar y una piel de ocelote. Ambas se encuentran listadas en la categoría de especies en peligro de extinción, conforme a la norma oficial mexicana 059-Semanar-2010. Al no demostrar la legal procedencia de las pieles encontradas en el establecimiento antes mencionado, esa dependencia determinó el aseguramiento precautorio, lo anterior con fundamento en el artículo 119, fracción 1 de la Ley General de Vida Silvestre. Esta ley establece que poseer animales, partes o derivados de la vida silvestre sin contar con las medidas para demostrar su legal procedencia, constituye una infracción que puede ser sancionada con el equivalente de 50 a 50 mil unidades de medida y actualización. El artículo 420, fracción cuarta del Código Penal Federal, establece que el tráfico ilegal de ejemplares de vida silvestre es un delito que se castiga con una pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de 300 a 3 mil días de multa, además de que se aplican de manera adicional una pena de hasta tres años de prisión y multa de hasta mil días cuando las conductas descritas se realicen con fines comerciales. Con imágenes de Francisco Baeza Liliana Hernández, Notivision.